Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con el video del día de hoy y antes de nada, perdón, y hacer un pequeño paréntesis y comentarle que me disculpen si se escucha un poquito de ruido de fondo y sin más, empezamos con este flash informativo, primero leyéndole los titulares y posteriormente pasando a desarrollar la noticia La primera de ellas es que Yamil Bukele, presidente del Indes, presentó a cuatro jugadores de la Liga Nacional de Fútbol que irán becados al centro de alto rendimiento B-Sport en Portugal, pero también comentó algo interesante acerca de CONCACAF y que no quería que participe El Salvador en un torneo, así que quédate para que puedas ampliar esta noticia Y el profe Hugo Pérez también hace pocas horas brindó detalles de la selección mayor, esto en el programa radial Gurigura Laide donde detallaba aspectos como el calendario, los partidos amistosos, préstamo de jugadores, campamento, etc, etc, etc Así que recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos, muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos Y sin más, empezamos con las noticias del día de hoy, empezamos justamente hablando de Yamil Bukele e El Indes Los jugadores de la Liga Nacional de Fútbol que viajarán a Portugal por 11 meses entrenando en el centro de alto rendimiento B-Sport Serían Gustavo Lainez de San Salvador, Oscar Gómez de Aguachapán y Jonathan Umaña de Santana Al igual que Steven Alfaro de Santana Han sido los jugadores seleccionados, los cuatro jugadores seleccionados para poder viajar a Portugal Estar en el club de alto rendimiento B-Sport y dependerá mucho de los jugadores, su desarrollo y su evolución Que puedan ser incorporados a otros equipos, de segunda como de primera edición del fútbol de Portugal Y Bukele en medio de la presentación aprovechó para hablar sobre los Juegos Centroamericanos y del Caribe Y decía lo siguiente Tengo que mencionar que CONCACAF no quería que El Salvador participe en el fútbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Tuvimos que apretar un poco y no podía ser que un país sede no participe en fútbol Pero sí, si se jugara era lo que mencionaba en esta ocasión Yamil Bukele Así que me sorprende la posición de CONCACAF, no sé si será por un tema de ranking, por un tema de clasificatoria Pero tengo entendido y bueno, siempre se entiende que el país sede participa por supuesto en cualquier torneo Así que me sorprende esa posición de CONCACAF Seguramente en los comentarios alguien me pueda amplificar esta noticia Yo estoy buscando pero no encontré cuál era el motivo por el cual CONCACAF no quería que El Salvador participe en el área del fútbol En los Juegos Centroamericanos y el Caribe que vamos a ser sede por supuesto en El Salvador También Yamil Bukele volvió a afirmar la importancia de la Liga del Indes y dijo lo siguiente Cinco jóvenes aprovecharon la oportunidad que les dieron los alcaldes de las diferentes ligas nacionales Es decir, de la Liga del Indes y firmaron con equipos de la primera división de El Salvador Esto confirma que la Liga Nacional es una plataforma firme, comentaba Bukele También por supuesto más los cuatro jugadores que finalmente terminan emigrando al fútbol de Portugal Y que los estaremos siguiendo muy de cerca para ver su evolución Y ahora sí pasamos justamente a hablar sobre el profe Hugo Pérez, el programa y todo lo que tiene planificado con la selección mayor Sobre la presentación del proyecto para la selección mayor, campamentos y amistosos jugadores castigados Por lo que pasó después del partido amistoso ante Perú El profe Hugo Pérez en declaraciones al medio digital Guri Guri al aire que pertenece al gráfico Comentaba lo siguiente Ayer en la reunión con el comité regularizador y la primera división Se trató el calendario, juegos oficiales y los microciclos Además le presentamos un poco cómo trabajamos, comentaba el profe Hugo Pérez Y seguía Cuando hablo de partidos oficiales solo tenemos el de marzo y de ahí tenemos hasta Copa Oro Nosotros hemos pedido al comité que sea un partido amistoso en la fecha FIFA Y luego enfrentar a Estados Unidos, es decir, un partido antes de la Liga de Naciones También comentaba Previo a Copa Oro queremos hacer una gira por Asia Volvía a ratificar Y continuaban sus declaraciones y decía Si se llega un acuerdo con la primera división se iniciará el primer microciclo el domingo Este domingo Así que, bueno, a estar pendientes en las horas próximas o en los días próximos Porque si llegan a aceptar la propuesta o el proyecto presentado Este mismo domingo la selecta mayor concentraría en un microciclo También estar pendientes porque solamente saquen convocatoria Y seguían las declaraciones del profe Hugo Pérez Terminó el año Ya analizamos todo lo que hicimos el año pasado Ya terminaron los castigos Esto hablando de los jugadores, por supuesto Pero nosotros tomaremos una decisión Que no solo se basará en el castigo Sino en lo futbolístico Esto por supuesto Y ratificando Hablando de los jugadores sancionados Por lo que pasó en ese partido Pos Al verse enfrentado a la selección de Perú Seguían sus declaraciones Lo que yo presenté fue hasta la Copa Oro Después de eso No sé quién va a llegar al comité Cuando se dé tendremos que presentar otro proyecto Sobre las categorías menores en la selección de El Salvador Dijo el profe Hugo Pérez Para aclarar esto Antes del cambio que vino la planificación Era empezar con la sub-15 y luego sub-17 Pero no pude recibir el aval De la gente que estaba anteriormente Para comenzar Esto hablando por supuesto de Hugo Carrillo Y la anterior gestión Del anterior comité ejecutivo Y decía No sé si faltaba la plata Pero por alguna razón no se comenzó Y después vino el problema La normalizadora Se encontró con tantos problemas Y por eso se retrasó el inicio de la sub-17 El problema fue las decisiones de antes Comentaba el profe Hugo Pérez Al final se tiene que hacer lo mejor Y lo mejor es lo que se le sugirió A Juan Carlos Serrano Que es el ver los jugadores Que están en competición En Estados Unidos Porque nosotros no tenemos competencia A este nivel Recordemos Y vuelvo y recalco acá La sub-17 dejó de tener participaciones Por tema de pandemia Y hasta el día de hoy No se ha retomado Esa competición En la Liga Nacional O en los equipos De la Liga Nacional Que deberían tener el sub-17 Y estar participando En no la hay Así que el profe Hugo Pérez dijo Creo que el 70% Son de afuera Y el 30% De adentro del país Hay más posibilidades De hacer un mejor papel Con la sub-17 De El Salvador Comentaba el profe Hugo Pérez Así que este ha sido El flash informativo Las noticias Que hemos ido comentando Y observando Algunas cositas Ahí Así que recuerda Que si quieres salir En próximos videos No te olvides De hacérmelo saber En la cajita de comentarios Y por supuesto Acerca de este flash informativo Tanto los jugadores Que se van a Portugal Lo de CONCACAF Que no quería que participemos En los Juegos Centroamericanos Y el Caribe Esto en la rama de fútbol Y también lo que comenta El profe Hugo Pérez Acerca de los jugadores Sancionados Los partidos amistosos Y si se llega A probar por supuesto La programación Ya empezar desde este domingo Con la selección mayor Con microciclos Y también lo que habla Acerca de la selección Sub-17 Que el 70% Van a ser de Estados Unidos O de fuera Más claro Y el 30% de adentro Por no haber tenido participación Porque muchos jugadores Estaban parados Esto hablando En categorías menores Así que coméntame Qué piensas al respecto De estas noticias De este flash informativo Y sin más Yo me despido Chao, chao 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 Chao